Licenciado, se habló mucho en esta vista de hoy de la exclusividad de Francis con Sonchan y con Gilda en sus producciones. Francis habló sobre eso en la vista de hoy. Tenemos el video por ahí, si lo tenemos, producción que me avise, que tenemos varios videos. Usted ha tenido la cláusula de exclusividad con estas compañías. Me podría decir exclusividad. Mientras estuviese vigente ese contrato, usted no podía prestar servicios en la televisión para otras entidades sin el permiso de producción de Sanco y de Miranda. ¿Qué significa esa admisión de Francis, licenciado? Bueno, la admisión de Francis lo que significa es que en este negocio tú tienes que tener contratos de exclusividad porque si no Francis pudiera estar trabajando al mismo tiempo en tres canales diferentes con el mismo personaje. Así que la exclusividad es algo bien importante dentro del campo del entretenimiento. Y de hecho, hay un caso anterior que fue el que citaron muchas veces durante la vista que se fue el de World Wide Entertainment. El caso de World Wide Entertainment lo que establece es que los derechos personales hicimos de un artista se puede proteger a través de un interdicto. Y ese era lo que estaban intentando ellos. Lo que pasa es que para uno hacer eso no tiene que probar todos los otros elementos y convencer al tribunal desde ese punto de vista. Si ellos llegan a haber tenido una cláusula específica en el contrato que expresara que respectivamente de que hubiese o no hubiese daño irreparable, el interdicto procedía en caso de un incumplimiento de contrato, yo no sé si el resultado hubiese sido el mismo. Así que yo creo que fue una cuestión. En eso se diferencia el caso de World Wide de este caso. En el caso de World Wide el interdicto estaba en el contrato mucho más claro y en este probablemente no. O sea, tengo una pregunta pero quiero abundar sobre eso. No entendí esa parte, licenciado, de lo del caso del exmenudo. ¿Ese es el que usted dice, el del exmenudo? Sí, el del exmenudo. Lo que pasa es que ahí el exmenudo había firmado y ellos le dieron mucho énfasis a la cuestión de que se trataba de un menor y yo no creo que tenga que ver absolutamente nada con un menor. Aquí lo importante es si la persona tiene o está brindando un servicio personalísimo que no puede ser dado por otra persona porque esa es la única persona en el mundo que puede interpretar o hacer algo de esa manera y se le da un valor. Es como un cantante. Nadie puede imitar a Gilberto Santa Rosa, nadie puede imitar a Olga Tañón o a Michael Jackson que está muerto. O sea, y tú para coger y tratar de que esas personas se mantengan dentro de ese contrato porque no son irreemplazables, pues tú tienes que tratar de que ese contrato tenga un interdicto de antemano para tratar de detener a esa persona. Pero en este caso no lo pudieron lograr porque parece que esa cláusula estaba débil. Y esas cláusulas hay que escribirlas bien, hay que especificar que aún en el supuesto de que no exista daño irreparable y que no haya una urgencia inmediata que se pueda paralizar al artista. Yo creo que también pesó mucho en el ánimo del tribunal que él no había incumplido el contrato hasta ahora, que él estaba pensando incluirse él y sus personajes dentro de esa producción en septiembre. Y hay un montón de meses por el medio que pueden pasar muchas cosas. Yo creo que aunque el juez no tocó ese punto, influyó en su criterio. Pero tocó también, Sueiro, el hecho de que obviamente esto lo iba a limitar a él a poder ganarse sus habichuelas. O sea, de todos modos, fíjense que en un momento dado eso fue lo que expresó el juez. Como que él dice, yo no voy a, digo, ¿verdad? Con respeto al honorable juez, yo lo digo a Rey Habichuelas, pero... O sea, como que él dice, yo no voy a prohibir que este hombre se gane su bolita pegado. Cuando tú no me dijiste en qué fue que tú perdiste. Totalmente. Eso fue lo que pasó. Que en ese caso no se podía dejar sin sustento por tantos meses o por un año, por dos años, a Francis Rosa, que eso tiene mucho valor, eso tiene mucho peso. Pero no empecé a eso. Han habido muchos casos donde el injunction se ha concedido, porque de antemano, si nosotros permitimos que un artista comience, por ejemplo, un show en Broadway y a las tres funciones se quiera ir, cuando el tipo firmó por un año, se pierden cientos de millones de dólares. Y a veces hasta, o sea, mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, imagínate con un Lin Manuel Miranda, si hubiese ido en la segunda función que abrieron aquí en Puerto Rico de Hamilton. Claro. Licenciado, el daño hubiese sido irreparable. Uno de los abogados de Hilda y Sunshine le cuestionó a Francis y específicamente de la fecha en que Francis firmó contrato con Tele11. Tenemos el video para mostrarlo. Pero bueno, mire, ¿qué usted le indicó a la señora María Empagón en relación a su salida para Tele11? Recalco con exactitud, pero fue una conversación, tú sabes, de amigos. Sí, pero la pregunta fue clara. ¿Qué usted habló con la señora María Empagón en relación a su salida o transferencia a Tele11? Más bien la decisión de irme. O sea, ya usted tenía la decisión de irse para Tele11. Sí, básicamente. ¿Cuándo usted tomó esa decisión de irse para Tele11? Está escrito. ¿Cómo? Bueno, mi renuncia no establece que me iba para Tele11 en esa misma fecha, pero tan pronto firme el contrato. ¿Cuándo usted firmó un contrato con Tele11? El 11, viernes 11. Viernes 11 de junio del 2021. Sí, señor. Licenciado, ¿qué le parecen estas expresiones? Aparentemente, Francis firmó con Tele11 el día después que fue a la casa de Gilda, dicho por Gilda, para decirle que se iba a ir, que se iba a ir de guapa. ¿Qué le parece este pedazo de vidrio que le mostramos ahora? Otra pregunta muy acertada y va a un asunto medular en este caso que todavía no se ha dado, y yo me pregunto por qué no. Aquí el asunto es si interfirió o no el Canal 11 en las relaciones contractuales que habían existentes entre Francis y la producción. Ahí eso va a haber que considerarlo, o si yo fuera abogado de alguna de la parte afectada aquí, yo consideraría seriamente traer como tercero tal vez al Canal 11 por interferencia contractual. Yo todavía no sé cuál es la razón que pudieron haber tenido ellos de no incluirlos en el asunto desde tan temprano, porque Francis dejó claro en su testimonio que él tuvo conversaciones con el Canal 11 mientras él todavía estaba bajo contrato con la producción. Así que no sé qué va a pasar ahí, pero eso es un punto muy importante. Ahí pudiera existir. Existe la posibilidad de que haya una interferencia contractual. Licenciado, usted sabe algo, esto está demasiado de bueno. Así es que vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.